Naciste de una victoria cantándole a esta tierra Dándole al amor gloria y desciende a Andalucía Mexicano de Parapuaron era y canta mejor carida Así fue, te sigo amando, caray, si es él Juan Gabriel, amigo no habrá como él Juan Gabriel, es un señor del querer Juan Gabriel, ni cantan ni componen como él Sus canciones nos acompañan, al enamorarnos nos enseñan Que amando habrá un mañana, nunca pierdas la esperanza Que amando habrá un mañana, nunca pierdas la esperanza Cantando el amor unió pueblos, aldeas y ciudades Hacia amigos de corazón, de muchas nacionalidades Hacia amigos de corazón, de muchas nacionalidades Caray, caray, si es él Juan Gabriel, amigo no habrá como él Juan Gabriel, cuál es este viola ser Juan Gabriel, ni cantan ni componen como él Tu música no tiene edades, conoce personalidades Era humilde y cercano, que siempre te daba su mano Era tan humilde y cercano, que siempre te daba su mano Compuesto con el corazón, sus vivencias flamó a besos De tanto que amó, lloró y río Plasmó su dolor y sus besos De tanto que amó, lloró y río Plasmó su dolor y sus besos Caray, si es él Juan Gabriel, amigo no habrá como él Juan Gabriel, es un señor del querer Juan Gabriel, ni cantan ni componen como él Como en un atardecer el sol Así tu corazón se apagó Dejándonos tu bello resplandor Estés en la mente del creador Siempre en mi mente te llevaré Yo te recuerdo, amor eterno Abrazándote muy fuerte Me decías, mi hijo Lo más difícil es saber Nací, caray, si es él Juan Gabriel, amigo no habrá como él Juan Gabriel, cuál se vio nacer Juan Gabriel, ni cantan ni componen como él Juan Gabriel, amigo no habrá como él Juan Gabriel, es un señor del querer Juan Gabriel, ni cantan ni componen como él Juan Gabriel, amigo no habrá como él Juan Gabriel, cuál se vio nacer Juan Gabriel, ni cantan ni componen como él Juan Gabriel, dejo elarin Juan Gabriel, dejo de la noche Juan Gabriel, dejo de losP Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.